ante los demorios, aunque nos corte la cabeza, vamos a seguir diciendo que el plumero no lo queremos en la casa de Dios, que el joven milagro no lo queremos en la casa de Dios, aleluya, que los patitos de hunes no lo queremos en los altares. Sí, porque ahora ya están pastores partidos, ¿verdad? ¿Usted sabe? Se le vienen las manos, ahora llevan a listas torcidos, reprende ese pichón del diablo. Lo que pasa es que yo me dejo unas huellas, ¿qué es huellas, mi hermano? La huella que Cristo la dejó trepar la Cruz del Calvario, alábalo, avanzando aquí, allá en Soquima. Yo creo en un cambio radical, en un cambio completo, amén, aleluya. ¿Sabe qué? Usted va a comenzar a ir todos, amén, la gente, usted va a comenzar hoy, en toda esta semana, todos los artistas que van a comenzar a salir del clóset, hasta legisladores van a comenzar a salir del clóset porque han destapado la olla de presión que estaba tapada, pero que sepa lo de las plumas, hurracata la salla, que la iglesia de Jesucristo está en pie de guerra. ¿Por qué la gente no resiste? Porque la gente no se somete. La gente no resiste simple y sencillamente porque no hay sometimiento. ¿Pero qué quiere decir resistir? Resistir significa soportar. Dale la moto, mira, tiene que soportar. Resistir significa aguantar. Anoche estábamos predicando en nuestra iglesia, amén, donde salimos, amén, de la iglesia universal de Jesucristo de Rincón, donde perseveramos por 31 años de nuestra vida y salimos de allí a pastorear a Caguas. ¿Sabes qué? Anoche predicábamos bajo el tema, si te bajas de la barca, te hunde, porque hay gente que se están bajando de la barca sin Dios mandarlo a bajarse de la barca. Y mira, si es mandándote y te hunde, porque el peor de Dios lo mandó, y como que eres un Dios, imagínense si Dios no te manda. Hay mucha gente, Benicio, que se están bajando de la barca y se están hundiendo. Por eso es que están gritando, ¡sálvame Dios, que perezo! Y quiero dejarte con esto. La gente habla de un hombre, que hasta las escuelas bíblicas hablamos de él. La Biblia habla de un hombre conocido por Job. Mira qué interesante. Una de las cosas por las cuales la gente no resiste, es porque la gente no se prepara para poder resistir. Y te voy a probar por la Biblia, que la guerra que le vino a Job, le vino avisada. ¿No se cree que Dios le avisó a Job? Acuérdense que Job no conocía a Dios, pero Dios le avisó. Capítulo 3. Vaya conmigo ahí para que usted se quede con la boca abierta con lo que dice ahí. Capítulo 3 del libro de Job. Versos 25 y 26. Y cuando usted lo tenga, usted me dice, amén, y quiero leer esto, y quiero que usted haga mi parte. Porque quiero probarte por la Biblia. Libro de Job. Capítulo 3, verso 25. La Biblia dice, porque el temor que me espantaba. ¿Qué pasaba con Job? ¿Por qué Job le espantaba un temor? ¿Por qué Job le espantaba un temor? Porque a ti no te crees temor si alguien no te advierte. ¿Por qué Job, amén, le espantaba un temor? Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que temía. ¡Harábalo! Pero miren cómo sigue diciendo. No he tenido paz. No me aseguré. Y si Job no se aseguró, fue porque alguien le dijo en el camino. ¡Oh, los vientos van a soplar sobre tu casa! ¡El diablo me ha pedido permiso! ¡Te van a meter en mano! ¡Tienes que asegurarte! Pero no me aseguré. No he tenido paz. No me aseguré. Ni estuve reposado. Pero escuche bien cómo termine ese versículo. No obstante, me vino turbación. ¿Por qué a la gente le viene la turbación? ¿Por qué a la gente le viene el temor que le espantaba? Porque la gente simple y sencillamente no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Hoy yo oigo tanta gente diciendo. Dios me habló. Dios me dijo. Miren, mi hermano. Usted sabe la rodilla. Ahí está Benicio. Ahí está. Amén. Aluya. Nuestro hermano. Amén. Aluya. Que está celebrando su aniversario. Cristian. Amén. Gente. Amén. Que tienen que pegar un preso. Ahí está. Amén. Jeffrey. Que sabe de lo que estoy hablando. Los compañeros evangelistas que están aquí. Y los pastores que están aquí. Pero por lo menos los evangelistas que siempre están en ese ambiente metido en el monte buscando revelación de Dios. Miren, mi hermano. Usted sabe la rodilla que tengo que dar Dios para que yo me hable. Usted sabe, mi hermano, las lágrimas que tengo que derramar yo. Y yo veo gente que se arrodillan en la presencia de Dios. Y no veo que se arrodillan. ¡Rambo, saca la bazooka! Miren, mi hermano. Usted sabe lo que me cuesta a mí entrar en la presencia de Dios. Usted se cree que un hombre caluz. Que llegó del trabajo calzado. Que llegó embaratado. Amén. Que llegó en la chuleta a la casa de Dios. Usted se cree que va a venir a hablar lengua seguida. Usted tiene que arrodillarse ante Dios. Y decirle, Señor. Ten misericordia de mí. Porque hasta como el mirar. Vengo delante de ti. Señor, pero acuérdate que soy grande. Pero yo te alabo. Yo te adoro. Hay gente que quiere recibir gloria. Pero no enamoran a Dios. La paloma que Dios nos dio. Quiero que entiendan que no le doy un besito si no le enamoramos. Alaba. La noviecita. No nos coge la mano. Si no venimos con el muñeco sansano. Alábanos. Amén. Aleluya. Y hay tanta gente. Amén. Aleluya. Que quieren enamorar a Dios con tantas palabrerías. Dios quiere que seamos humildes. Que seamos manso de corazón. Aleluya. Porque a Dios no le interesa la palabrería que podamos tener. O la mucha elocuencia. A Dios lo que le interesa es con la intención que vamos delante de Él. Alma mía. Alábanos. Alábanos en el colnero. Pero yo veo tanta gente que van ante la presencia de Dios. Y usted lo ve todo el tiempo. Sí que manda. Sí que manda. Y sí que nos mandan en la casa. Alaba. Alma mía. Alaba. Alaba. Ese es el problema que tenemos en este viejo puerto rico. Que hay dos o tres profetas enchuletaos. En la carne. Profetizando temblor. Para puerto rico. Pero hay que callarse la boca. Si no sabemos lo que es un terremoto. Ahora la moda que hay es que la gente se graba profetizando y lo ponen con Dios. Miren mi hermano es un disparate. Vaya hacia la Biblia. Vaya a la Biblia. Arraba, 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 arraba. Viene terremoto. Viene terremoto a Puerto Rico. Arraba. La gente cogiendo póngalo. Que Dios habló hace muchos años aquí. Oye, yo quiero que tú entiendas. Puerto Rico va a ser sacudido. Pero en ese sacudimiento. Dios va a despertar el gigante dormido. En la iglesia de Dios. Porque hay mucha gente durmiendo. En Caralullo. En tiempo de guerra. Y hay mucha gente que está durmiendo. Pero en el tiempo de guerra. No se puede dormir. Porque si dormimos. Miramos por la ventana. Y pecamos. En el amor a tu hermano. En el tiempo de guerra no se duerme. Cuando todos los reyes salían a la guerra. David dijo. Estoy cansado. Estoy explotado. Me voy a quedar en la casa. En el aposento. Y David hacía. Y de momento se sacudió. Se le fue el fuego. Y comenzó a pasearse en la azotea de la casa. Error. Cuando te venga el ocio. Arrodígate a orar. Y ponte a aclamar a Dios. Que viene una tentación fuerte. Y David se levantó del palacio. Y comenzó a dar vueltas. A Luya dar vueltas en el palacio. Y si David era un carnú. Más carnú. Era de saber. Alábalo. Oye, Jehová. Alma mía. Alábalo. Jehová. Porque hay algo que me llaman. Decía aquí. Mucha gente no le metemos a esto. Porque yo le meto a mano. En el nombre de Jesús. Alma mía. Alábalo. Si David era un chuletón. Que estaba en la chuleta. Amén. Yo quiero que tú entiendas. Que de saber. Era una carnú. Una diabla. Porque ella sabía. Que en el palacio. Estaba el rey. Y se dañaba. Con las ventanas abiertas. Hay muchas Dalila. Que quieren cortarnos el pelo. Pero que sepa de Dalila. Que tengo una mujer. Aleluya. Que te va a sacar las uñas. Alma mía. Alábalo. Alábalo. El diablo que quiere mi unción. Amén. No son los zapatos blancos. La correa blanca. Yo no me importa eso. Al diablo que quiere cortar la ilusión que Dios. Amén. Me ha dado. Y esto ha costado mucho trabajo. Pero sabe algo. Esto ha costado. Pero en un segundo. Podemos perder. Lo que Dios. Nos ha dado. Amén. Amén. Amén.